Después de confirmarse la llegada de Jesús Corona al Sevilla, ¿verdad? Y empieza el mundo de las redes sociales a hablar, a decir, a contar y a tuitear. La cuenta oficial del Sevilla Fútbol Club en inglés tiró un tuit que nos llama mucho la atención y que voy a conversar con Adal Franco, Alex Pareja y Andrés Agulla. Porque dice así el tuit, ya llegamos y la tercera palabra es un término, ¿verdad? Por el cual ha traído muchísimos problemas a la Federación Mexicana de Fútbol, a todo México como país. Bueno, y que está vetado porque es un término homofóbico. ¿Cuál es la lectura de ustedes? Cuando ustedes vieron este tuit, porque me imagino que los tres siguen a esta cuenta, Adal. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Lo que pasa, claro, compañeros, es que estamos hablando de un tema que se repite y que se repite y que se repite y que hay una lucha, parece ser incansable y sin llegar a buen puerto por parte de la Federación Mexicana de Fútbol con el famoso grito al portero. Yo lo tengo muy claro. Cuando hay una indicación, si te dicen por la derecha no, no importa si crees que se puede o que no se puede, que puedes encontrar el atajo, pero es que si voy temprano. Si te dicen no es no y se acabó, punto. Desafortunadamente la afición mexicana todavía no lo ha entendido. El presidente de la Federación, John de Luis, está sufriendo muchísimo con esto porque han hecho algunos esfuerzos. No sé si los adecuados y los necesarios han hecho esfuerzos y siguen cayendo sanciones, multas económicas, vetos en los estadios, etcétera. Yo pienso que quizá cuando este video se vuelva mucho más viral que el mismo tuit del Sevilla, quizá si ya no, ya no exista, que ya lo hayan borrado, ya lo hayan tenido que bajar. Para mí es desafortunado. Entiendo que están tratando de ganar eso, de hacer ruido, de que se vuelva viral, de atraer la atención de los mexicanos. Porque la verdad es que somos así los mexicanos. Cuando alguien hace fiesta de lo que nosotros hacemos, que puede ser a la vista de muchos incorrectos, nos sentimos orgullosos, ¿no? Eso creo que está mal. Entonces para mí es un tuit desafortunado. Es una estrategia, no sé si llamarle de marketing, pero sí de redes sociales, ¿no? Pero yo insisto, es una estrategia que les puede salir de la manera equivocada, que no estaban pensando. Ya hicieron ruido. Eso les funcionó. Pero yo pienso que no va a sobrevivir mucho ese tuit estando activo en la cuenta. Al momento de la grabación de este tuit, de este video, está colgado el tuit. Alex, ¿qué pensaste cuando lo leíste? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero es, ¿pero qué han hecho? Después pensé en lo triste que han ido por lo fácil. Han ido a tirar del tópico y han ido a buscar eso. La reacción fácil, lo que he explicado, lo ha explicado muy bien Adal, que fueron a buscar eso. La reacción fácil, la bromita también en España, porque en España cuando se imita al acento mexicano, se utilizan todas esas palabras también, más allá de güey y todo eso. Y creo que ha sido totalmente desafortunado en no entender el contexto en el que esta palabra ya no está permitida, ya no está tan aceptada, e ir simplemente a hacer ruido, hacer algo gracioso. Y creo que la gracia se les fue de las manos. Yo estoy pensando, si yo fuera un aficionado, o sin ser aficionado a Sevilla, pero a cualquier persona homosexual que esté viendo esto, voy a decir, ¿pero qué broma es esta? ¿Estamos en el siglo XXI o estamos en 1520? Entonces, me parece muy desafortunado por parte de un equipo que tiene unos valores y que se encarga de transmitirlos, pero estos pequeños deslices manchan muchísimo la talla de cualquier club. Una falta de tacto, un acto de irresponsabilidad. ¿A quién se le ocurre, Andrés? Al Sevilla. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, yo coincido con lo que han dicho Adal y Alex. Para mí es fuera de lugar, para mí está mal. Es verdad que consigue la reacción que buscan, porque si uno lee los comentarios a ese tweet, sale la reacción del mexicano, es decir, vamos, vamos a Sevilla, vamos a comprar la camiseta. Pero el film no siempre justifica a los medios. Y lo que Alex o Adal decía recién, la estrategia de redes sociales. Hoy las redes sociales ya dejaron de ser una estrategia para agarrar seguidores o sumar redes de tweets. Hoy las redes sociales son la imagen del club, son una forma oficial de comunicar por parte del club. No es que contratás a un chico para que te haga memes y ese chico hace memes o sube discursos para ganar retweets y para ganar seguidores. Hoy las redes sociales se utilizan para, precisamente eso, para emitir opiniones que tengan el respaldo del club. Y para eso se utilizan las redes sociales como un medio de comunicación oficial por parte del club. Y en eso creo que es bastante avergonzante lo que ha hecho el Sevilla con ese meme y con la reacción. Porque al final de cuentas es lo que dice Alex. En un mundo que trata de ser más equitativo, más justo y menos discriminatorio, me parece que es totalmente innecesario y que el film no siempre justifica a los medios. Y mucho menos en este caso. Lo que dudo con respecto a lo que decía Adal es que lo quiten a esta hora. Yo prefiero ya que emiten un pedido de disculpas a que lo quiten porque ya lleva horas y horas y a nadie se le ha ocurrido quitarlo. No solamente que no lo han quitado, sino que muy orgullosamente aquel que maneja la cuenta del Sevilla horas después dice, bueno, ya vemos por las reacciones que se está despertando la gente en México. Porque por la diferencia horaria lo habían puesto en un horario nocturno en México. Entonces con cierto orgullo y cierta satisfacción de ver que haber generado una reacción era el objetivo. Me parece una manchita en algo que es una fiesta para el Sevilla y para México. Y es que Tecatito Corona es jugador del Sevilla y eso debe ser algo que es para celebrar y para seguir y para aplaudir. Pero me parece que esto le genera una manchita. Hay tantas cosas que se podrían destacar de este fichaje. Se filtró que iba a usar la camiseta número 9 que ya está en Sevilla, que está en la convocatoria para el partido de Copa del Rey, el derbi andaluz. Entonces, ¿acaso estamos tan escasos de creatividad o están? Yo no me meto en ese frasco ni nos metemos porque estamos completamente condenando ese tuit. Adal. Sí, sí, de acuerdo. Parece que hay otros caminos, hay otras vías. No sé si les faltó lo que dices, ¿no? Esa creatividad, esa imaginación para buscar por otros lados. Que aparte al aficionado mexicano es muy fácil de atraerlo. Cuando hay un mexicano en el fútbol europeo de inmediato nos colcamos en su favor. Si es suplente por bajo rendimiento, por poca disciplina, porque se va de fiesta, porque no es tan bueno, le echamos la culpa a técnico. Siempre hacemos eso. Entonces, es muy fácil llamar la atención. Hay un club europeo que ficha en mexicano, lo anuncia en sus redes sociales, empieza a coquetearle a la afición y de inmediato sube la cantidad de seguidores de la cuenta. Por lo mismo, habría otras formas, otros caminos, otros métodos, otras estrategias. Se fueron a lo más fácil y no están entendiendo también la lucha que atraviesa, repito otra vez, la propia Federación Mexicana de Fútbol, con John de Luisa, que tiene un dolor de cabeza cuando tendría que enfocar su atención en otras cosas. Tiene que estar batallando por las multas, con la FIFA, por el grito, por lo que está pasando. Bueno, a quien se le ocurrió esta idea, yo le recomendaría que tome algún cursito de redes sociales y a lo mejor agarra una que otra idea que pueda funcionar mucho mejor, ¿no? Cierto, bueno, tienen un video colgado del Chicharito Hernández felicitando al Tecatito Corona por su fichaje. Eso me parece bien, fantástico. Y que el Casillas también está en el mismo video. El Sevilla, en líneas generales, ha mostrado en todas sus plataformas de comunicación mucho orgullo y mucha felicidad de poder contratar a un jugador como Tecatito y lo han puesto acá arriba desde la forma en la cual lo presentan, cómo han sido las primeras 24 horas de Tecatito en Sevilla. Es decir, le han hecho un seguimiento y lo están llevando a una presentación. A un nivel de, hemos contratado una estrella. Pero en medio de todo eso, creo que ya lo hemos dicho varias veces. Yo creo que se perdieron en la traducción, ¿sabes? Lost in translation. Porque la página de Sevilla, la cuenta de Sevilla en español, no tiene colgado este tuit, sino la de inglés. Entonces, ¿le podemos dar el beneficio de la duda? Incluso, o sea, no estoy diciendo que sea... No, no. Ya, en cualquier momento lo van a mandar a bajar. Es más, al momento de que este segmento esté colgado, ese tuit ya no va a existir. ¿Cuánto apostamos? Yo creo que va a seguir. Yo creo que va a seguir. Pero es igual, porque el mal ya está hecho. El mal, como ya decían, ya está hecho. Ahora, como muchos, deberían tener la vergüenza de publicar algún tipo de disculpa. Es lo que decíais vosotros, Andrés y Adals. Es que le han dado un tratamiento de estrella porque saben perfectamente. ¿Cuánto tiempo lleva el Sevilla intentando contratar a un jugador mexicano que le resulte? O sea, lo probó con Chicharito, lo probó con Layun. Son inteligentes porque saben que hay un mercado... Monchi ya lo probó con Héctor Moreno en la Roma. Exacto, exacto. No, pero Monchi va a mandar a bajar ese tuit. Son inteligentes, pero la peor manera de aproximarse a ese mercado. No, la peor. Bueno, gracias, señores. Ah, sí, sí, sí. Cuéntame la frase. No, ya, para rematar. Contanos, Sal. Ya, ya, ya. Contanos, contanos. No, contanos, contanos. En alguna ocasión, Lucerito le dijo a Mijares hasta que se nos hizo, porque trataron, buscaron, intentaron, y finalmente se les hizo cantar por primera vez. Bueno, ¿qué pasa hasta que se nos hizo Tecatito en el Sevilla? Y ponen ahí a Mijares, a Lucerito. Pues es una idea que me marque el comienzo. Que aprendan de las redes sociales del Betis. Hasta que se nos dio. Sí. Gracias, señores. Qué lindo. Luego les sigo la cuenta del Betis. Luego la sigo. ¡Suscríbete al canal!